Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la Academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Se viene el partido de Racing ante New West, domingo 16.30, en el que reaparecerían varios titulares. Además, información de mercado de pases. Respecto al futuro de Chila Gómez, el arquero continuará en la Academia después de junio, mínimo hasta fin de año, ya que tiene contrato hasta 2023 y recién cuando comience el próximo año se centrará a negociar y ahí habrá que ver qué decisión toma tanto la dirigencia como el arquero. Pero por ahora, Chila continuará en la Academia. Además, si bien se rumoreó sobre el nombre de Domingo Blanco de Independiente, el propio representante del jugador se encargó de aclarar que no vendrá a la Academia. Esta fue la mejor información de Racing en un solo minuto. Como digo siempre, me voy y el último, que apague la luz.